Hola, soy Joaquín Castillo de Mesa. Trabajo como profesor e investigador en el área de Sociología de la Universidad de Málaga y desarrollo líneas de investigación que analizan las redes sociales virtuales, su impacto en la sociedad y su aplicación al ámbito profesional. El objetivo de este vídeo será reflexionar sobre si la mayor cercanía que proponen las redes sociales virtuales generan más oportunidades. La actual era de la conectividad ha permitido que a través de las tecnologías y fundamentalmente a través de Internet se hayan acortado las distancias y se hayan impuesto sistemas de interacción hasta entonces desconocidos. Fue Stanley Milgram, en 1967, quien evidenció con su experimento de mundo pequeño que los saltos necesarios que debía dar una persona para llegar a cualquier otra en el confín del mundo eran seis. En 2004, Duncan Watts, con la aparición de Internet, reformuló el experimento y concluyó que la distancia media se había acortado hasta 5,28 saltos. Más tarde, con la consolidación y la aparición de las redes sociales virtuales, Facebook, usando los algoritmos preparados por la Universidad de Milán, publicó resultados según los cuales, en el marco de esta red social virtual, las conexiones se acortan aún más, siendo ahora los saltos necesarios cuatro. Esta minoración progresiva de las distancias sociales basada en la mejora de la conectividad ha potenciado que cada vez más dinámicas sociales se estén contemplando desde la metáfora de las redes. Como señala Castel, el gran avance es que esta mejora de la conectividad y de las redes está implantando una manera de pensar distinta a la sociedad. Todo lo que nos rodea se percibe potencialmente conectado con otras unidades similares, ya sean personas, organizaciones, objetos u otros elementos. El germen de la conectividad, potenciado fundamentalmente por Internet y su posterior consecuencia, las redes sociales virtuales, ha generado una concepción de un sistema social mucho más pequeño y a la vez global y sistémico. Diferentes personas de distintos lugares, de niveles sociales y estatus distintos, así como organizaciones, están envueltas en estas dinámicas interactivas. ¿Este aumento de conectividad social puede estar dando lugar a capital social online? Para Bordiu, el capital social son los recursos actuales o potenciales que están incrustados en nuestras redes sociales y que pueden ser accesibles y movilizables cuando se necesiten. Se puede entender como un potencial asociado a cada uno de los individuos y colectivos. En virtud de a quién estemos conectados, ya sea de forma puntual o duradera, podrán aparecer unas oportunidades o incluso unas limitaciones. Con la evolución de Internet y la aparición de servicios vinculados a la red, se ha ido teorizando sobre qué papel tienen estas formas de relación en la sociedad actual y de si aportan valor añadido a la generación de capital social. En este caso, en Internet. Hay distintos enfoques que analizan el posible alcance de capital social en Internet. Por un lado, el planteamiento utópico indica que Internet transforma y potencia el capital social, permite una nueva sociabilidad y la generación de nuevas formas de comunidad, lo cual apunta a un cambio en el capital social. Por el contrario, existe otro argumento que aduce que Internet disminuye el capital social. Estas hipótesis distópicas sobre Internet destacan la posibilidad de sufrir un rango de enfermedades, de la pérdida de estructuras de comunidad y de la conectividad social, dando lugar al aislamiento y, consecuentemente, disminuyendo el capital social. Por último, hay una tercera alternativa teórica que explica que Internet ni potencia ni sustituye, sino que complementa el capital social generado en la realidad no virtual. Sin duda, una de las características con mayor valor añadido de las redes sociales virtuales es la capacidad de mantener el capital social, haciendo permanente los contactos coyunturales. Otro aspecto a observar son las comunidades online y cómo la afinidad sustituye a la proximidad territorial como factor clave de conformación de estas comunidades. A partir de la consolidación de Internet y la aparición de las redes sociales virtuales están floreciendo comunidades virtuales de todo tipo. La sustitución de las comunidades espaciales por redes de afinidad como formas principales de sociabilidad conllevó su propia transformación. Es a partir de la aparición de Internet cuando se propicia la formación de comunidades virtuales, lo cual se ha interpretado como la culminación de un proceso histórico de disociación entre localidad y sociabilidad en la formación de comunidad. Nuevos y selectivos modelos de relaciones sociales sustituyen a las formas de interacción humana, antes limitadas territorialmente. Así pues, el mayor reto ha llegado con el avance de Internet, ya que ha posibilitado a la gente interactuar comunalmente sin tener que verse físicamente. Se puede afirmar que los individuos construyen sus redes sobre la base de sus intereses, valores, afinidades y proyectos. Las comunidades, en la tradición sociológica, están basadas en compartir valores y organización social. No obstante, las comunidades se construyen de acuerdo a las elecciones y estrategias de los actores sociales, ya sean individuos, familias o grupos sociales. Y de ahí que también esto ocurre en el universo de Internet, donde las redes sociales virtuales se convierten en formas de comunidades especializadas, es decir, formas de sociabilidad construidas en torno a intereses específicos en un espacio virtual común. Cuando se estabilizan en la práctica, las redes virtuales se convierten en comunidades virtuales, diferentes de las comunidades físicas, pero no necesariamente menos intensas o menos efectivas a la hora de unir o movilizar. Cada individuo pertenece a múltiples identidades y redes. Los individuos pertenecen a varias de estas redes y tienden a diseñar sus propias carteras de sociabilidad, invirtiendo diferencialmente, en diversos momentos, en una variedad de redes de fácil entrada y bajos costes de oportunidad. Las personas usan estas nuevas tecnologías de comunicación para formar nuevas conexiones sociales y mantener las existentes, para poder construir conocimiento a través de las interrelaciones. Además, se ha llegado a un punto en el que la mayoría de las relaciones formadas en el ciberespacio continúan en el espacio no virtual, derivando en nuevas formas de comunidad, caracterizadas por la mezcla de interacciones virtuales y no virtuales. La pertenencia a estas comunidades online pueden facilitar la coordinación, la cooperación y la comunicación, siendo un reflejo de la existencia de capital social. En suma, las redes sociales virtuales han acortado las distancias entre las personas y han posibilitado que se pueda conformar un universo paladero de socialización en el que se generen comunidades y se construya capital social de forma complementaria. En los siguientes vídeos profundizaremos en la materia. Espero que la información haya sido de interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!